Estaban preparados para correr esta 39 edición del Pro de Evaluarte. 39 años organizando esta carrera. Tenemos que lamentar que hoy no pueda ir a ir, no pueda desarrollar esto. No lo puede hacer por falta de ejercicio y garantir que la seguridad de los colegios. La Fundación Municipal de Deporte, la cual dirijo como concejal, ha hecho su trabajo desde hace meses. Tenía todo preparado con los colaboradores, con los patrocinadores, con todos los colaboradores que están aquí detrás. Han dado la cara desde primera hora colocando todo para que la prueba pueda acercarse.